La representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, recibió una cálida bienvenida en Miami, la capital del exilio, como ella misma describió. El primer evento que Soler ofreció fue una rueda de prensa en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, en la mañana del sábado 27 de abril, donde fue acompañada por varias Damas de Blanco en el exilio y en donde pudo finalmente conocer cara a cara a varios exprisioneros políticos de la Primavera Negra, como el caso de Normando Hernández, Fidel Suárez, Blas Giraldo y Luis Enrique Ferrer García. En la conferencia de prensa, Soler resaltó que el propósito de su viaje es denunciar la realidad cubana, hizo énfasis en los casos de los presos políticos, en especial Sonia Garro Alfonso, y aseguró que el gobierno cubano no ha hecho verdaderas reformas. Los cambios, según Berta, vienen del pueblo, que cada día pierde más miedo para reclamar la libertad. En Cuba, el verdadero local está dentro de Cuba, el verdadero que va a ser feliz de Cuba, el feliz lugar y Dios que el pueblo es aquí. En la misma tarde del sábado, Soler participó en un emotivo encuentro en la casa de preso, en donde se le rinde honor a los tantos caídos por la democracia en la isla. Es un centro en donde hay fotos y historias de los tantos presos, fusilados y asesinados durante la larga lucha contra el totalitarismo en Cuba, tanto en los años 60, 70 y hasta en tiempos más recientes. Desde temprano comenzaron a llegar numerosos exprisioneros políticos a la casa de preso para recibir a Berta Soler. Me siento orgullosa de haber sido una presa política y de tenerla aquí con nosotros en la casa del preso. Todas ellas son muy valientes, todas, porque salen como ellas salen, con su labiolo, los golpes que reciben y lo demás. Vale, vale la pena tener una mujer así como ellas. Berta llegó al encuentro acompañada por Luis González Infante, presidente de la casa de ser preso y exprisionero político, y fue recibida con aplazos y gritos de apoyo por parte de una casa llena. Las primeras palabras del activista fueron para recordar que todas las generaciones ahí presentes, juntas con las que actualmente están en Cuba, son parte de la misma lucha por la libertad. Sepan ustedes que las damas de blanco somos seguidores de todos ustedes, somos la continuidad de todos ustedes. Ustedes fueron los que empezaron la lucha ahí en Cuba y nosotros la estamos continuando. Para nosotros es un gran orgullo, digo nosotros porque yo vengo nosotros en nombre de las damas de blanco, también en nombre de la oposición interna en Cuba, en nombre de los presos y expresos políticos que están en Cuba, pero también en nombre del pueblo de Cuba. Pues Berta significa mucho porque es la muestra que todavía queda mucho valor humano en Cuba, las mujeres sobre todo, muy valientes todos y ella en especial, y yo estoy orgulloso de tener una cubana como ella, una hermana cubana por supuesto. Esa noche participó en un encuentro vigilia en Coral Gables, rindiéndole homenaje a Laura Poyán, fallecida líder de las damas de blanco. El domingo 28, Reina Luisa Tamayo recibió a Berta Soler frente al monumento a Orlando Zapata Tamayo en la ciudad de Jayalía, a donde acudieron varios miembros de la comunidad. Asimismo, Reina y Berta rindieron homenaje al mártir. Ese mismo día también participó en una misa conmovedora dedicada a todos los mártires de la asistencia cubana, auspiciada por el Padre Rumín en la ermita de la caridad. Una vez más, Soler fue recibida con una ovación de pie. El Padre Rumín resaltó que en Cuba, muchas veces, las damas de blanco son impedidas en llegar a la misa dominical y pidió oraciones por las mujeres golpeadas y arrestadas durante esa mañana en la isla. Sorpresa fue para todos los presentes cuando el cantautor cubano Amaury Gutiérrez hizo acto de presencia y cantó la canción titulada Laura, escrita por Luis Piloto. Este es un tema emblemático para las damas de blanco, el cual está dedicado a Laura Poyán. Las mujeres la cantan tras misa cada domingo. Al concluir su estancia en Miami, Berta Soler dejó muy claro su objetivo de denunciar la realidad cubana e hizo énfasis sobre el hecho de que no hay cubanos de aquí, no hay cubanos de allá, todos somos cubanos.